Página 2 Dicen que Misiones es vanguardia en iniciativas referidas a la mujer, como en el caso del Banco de la Mujer sobre el que reciben consultas de distintas partes del país, incluida Buenos Aires. Lo señalaba Nelida Bonetti de las Mujeres Empresarias. Decía que lo que ha sucedido en la provincia es que ha tenido gobernadores con misiones de mediano y largo plazo como lo han sido los casos del ingeniero Rovira y el gobernador Clos y de la ex vicegobernadora Sandra Jiménez, a quien extrañamos muchísimo. Sabemos que está trabajando por misiones en Buenos Aires, pero igual la extrañamos, añadió. Misiones somos líderes en muchos desarrollos y rendimientos. En el caso del Banco de la Mujer es una la muestra. Yo creo que tuvimos la oportunidad de tener gobernadores con una visión de mediano y largo plazo, como hacer el caso del ingeniero Rovira, que comenzó este plan de renovación junto con el gobernador Clos. La verdad que es admirable. Y ni hablar de la vicegobernadora Sandra Jiménez, que la verdad que la extrañamos a Sandra, la quisiéramos tener en misiones posadas. Sé que trabaja en Buenos Aires mucho con la provincia, pero la extrañamos mucho. Pero, bueno, somos líderes, pero en muchos aspectos. Esto es un ejemplo. Informaron a empresarias sobre funcionamiento del Banco de la Mujer. En la sede de la Confederación Económica de Misiones de Posadas, se realizó un encuentro donde se informó cómo funciona el Banco de la Mujer en la provincia. La actividad estuvo encabezada por la ministra de Acción Cooperativa Mutual, Comercio e Integración, Fabiola Bianco, por el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Ricardo Amado, y la titular de la Comisión Mujeres SEM, Sandra Sartori. La iniciativa apunta a atender crediticiamente, con tasas subsidiadas al 4% anual, a mujeres que poseen la vocación de insertarse en la actividad económica. Conformaron el jurado de enjuiciamiento de magistrados de Misiones. Quedó conformado el cuerpo que analizará las denuncias realizadas por cualquier ciudadano a miembros del Poder Judicial y funcionarios no sujetos a juicio político. El acto de jura de sus integrantes se realizará el próximo viernes a las 11 en el Palacio de Justicia. La presidenta es Ramona Velásquez, titular del Superior Tribunal de Justicia, a quien acompañan los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Santiago y Freudian Zárezza. Los diputados Alberto Álvarez y Adolfo Pichic. Los abogados Ignacio Carlos, Eduardo Malnati y Martín Alfredo Arjol.